¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a reaccionar a algo que ustedes me pidieron en Instagram recientemente. Les pregunté qué querían ver en esta sección y bueno, porque ustedes lo pidieron, hoy voy a reaccionar a algunas de las mejores presentaciones en los VMAs. Pues vamos con la primera, la más pedida Lady Gaga con Ariana Grande ahí. Tuvo una participación y obviamente que, no les voy a mentir, yo ya vi esto porque no me pude resistir, pero necesito reaccionar con ustedes al momento para que vean todo lo que sentí y todo lo que vivía. Y sobre todo, analizar qué pasó vocalmente con Lady Gaga y Ari. Aquí vamos. Venga. Esa parte me encantó. Volví a los noventas y a los dos miles con esa entrada. Oh my gosh. Uf, uf. Y ahí está Lady Gaga. Me encanta, me encanta. A ver, hagamos una pausa aquí porque tengo mucho que decir hasta este momento. En verdad, tuve una regresión a los dos miles. Y recordemos que la parte más fuerte de MTV fue en estos años. Así que me encantó este concepto de cómo está ella en su cuarto con los pósters de sus artistas favoritos. Creo que está súper cool. Y bueno, sigamos. Venga. Pero aparte de... ¡Wow! ¡Queen! O sea, paja de un tubo... No, es que... Estoy muriendo, esperen. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh my gosh! ¡Qué entrada, qué entrada, qué entrada. ¡Jazz Queen! ¡Uf! ¡Uf! O sea, ahí es como que... ¿Saben qué? No, pausa aquí porque de verdad, o sea, me acordé de esos performance de MTV que eran épicos. Y creo que recrearon eso aquí también. Y bueno, ahora con la nueva normalidad que claramente esto pues fue un evento completamente en vivo. Pero al mismo tiempo pues no había gente ahí. Creo que esto se ha prestado para que las producciones, los performance sean como con otro enfoque. Y creo que estamos viendo eso. Ese entrada estuvo épica, épica. ¡Aquí vamos! ¡Uf! ¡Me encanta su cosa esta! ¿Estará cantando? ¡Uf! ¡Canta esa canción! Ok, ok. Por un momento dudé que estuviera cantando porque claramente tiene esta cosa aquí en la cara que no sé qué sea. Y me encantó que tiene ahí como una imagen donde se ven las ondas de la vibración de su voz. Lo cual nos hace pensar que sí está cantando. Aquí justo donde parece sí podemos ver ahí sus labios moviéndose. Y justo sí verifiqué que sí está cantando en vivo porque ahí acaba de ser una respiración que no es lógica si esto hubiera sido grabado. Lo voy a regresar para que lo escuchen conmigo. Se escucha ahí una respiración abrupta que es normal si alguien está cantando y bailando en vivo. Escuchen conmigo. ¿Le escucharon? Sí. O sea, yo creo que sí está cantando en vivo. A mí eso me parece. Sí, eso. Ok, ahí se escucha, se escucha, se escucha que sí está cantando en vivo porque se oye como el esfuerzo de su cuerpo que está como tratando de afinar bien y lo logra. Porque claramente es Lady Gaga, obviamente hace todo perfecto y baila increíble y canta al mismo tiempo impecable. Y ahí podemos escuchar que se escucha ese factor humano que no se escucharía en un track de estudio si esto hubiera estado previamente grabado la voz. Entonces sí, confirmo, confirmo que eso está cantado en vivo. Sí. Bien. Ok. ¡Qué bárbara! O sea, está súper como moviéndose así súper rápido y aún así tiene un muy buen control de su voz y de su aire y todo. ¡Wow! Muy bien ahí. Me encanta Lady Gaga. Ok. Ahí se escucha la respiración, ¿eh? Sí, sí, me encanta. Me encanta que regresó Lady Gaga como renovada, pero con esa esencia como la conocimos de sus primeros álbumes de The Poker Face y The Bad Romance y todo esto. Me encanta que haya regresado como con esta línea, pero definitivamente con una propuesta súper nueva, fresca y estoy fascinada. Y ahora sí ya va a empezar Rain On Me. ¡Sí! Ok. ¡Jazz! Me encanta esa entrada. Esa, esa. ¡Uf! ¡Uf, sí! ¡Uf! 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 ¿Escucharon ese growling? Ese growling estuvo hermoso y es muy de Lady Gaga. De hecho, yo hice un video de cómo cantar como Lady Gaga y, por supuesto, que hablé de que el growling, este recurso es súper, súper importante en la estética vocal de Lady Gaga y aquí lo hizo impecable. ¡Me encantó! ¡Uf! ¡Rolón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Necesito más impulso! ¡Yeah! ¡Y vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Todos! Rain On Me. ¡Uf! ¡Me encanta esta canción! No puedo, no puedo con... Ay, perdón. Espero no haber sangrado sus oídos. ¡Ok! ¡Wow! Me encantó. ¿Saben qué? Me parece súper interesante, ya lo había mencionado en mi reacción de esta canción, pero yo nunca había escuchado que el falsete fuera algo tan importante dentro de las canciones de Lady Gaga. Y en esta definitivamente el coro, que es pues la parte más fuerte de una canción, Lady Gaga sacó su falsete y dijo, Comper, también puedo hacer falsete, Jazz Queen. Me encanta. Y ahorita que lo canto en vivo, definitivamente está precioso. Me gusta. Seguimos. Y ya va a salir Ari, ya va a salir Ari, ya va a salir Ari. Ok. ¡Uf! ¡Ya! Ya. O sea, obviamente tenía que ser Ari con esos melismas que claramente no son iguales, son una variación de los originales, porque ustedes saben que siempre que se canta en vivo, pues los artistas nos tomamos esas libertades, ya saben, de hacer algunas modificaciones, de hacer variaciones de la versión original. Y creo que estos melismas, o sea, fue como Comper, ya llegó Ariana Grande. Me encanta. Voy a regresarlo y necesito cantarlos, porque es una necesidad de mí, ¿saben? ¡Aquí vamos! Creo que fue eso, no sé, no sé, pero eso no es como iba en la original. Eso fue mil notas más ahí por segundo. ¡Uh, baby! ¡Mmm, jazz! ¡La amo, la amo! ¡Ay no, la amo demasiado! ¡Uf! ¡Trap! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mamá! ¡Uh! ¿Escucharon ese melisma? Ese tampoco estaba en la original y vaya que sonó hermoso. ¡Regresemos ahí! ¡Mamá! No sé, no sé, pero estuvo hermoso. ¡Aquí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uh! ¡Ok, ok, ok! O sea, está haciendo cada frase que termina, está agregando más notas al melisma original. Eso siempre pasa, no solo con Aris y con todos los artistas, pero sabemos que Ariana Grande es una reina de los melismas y pues no se va a quedar así. Entonces, wow, ese final también lo amé. Escuchemos. ¡Uf! 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 Sí, sí, sí. Ay, no sé, pero fue una nota grave hermosa. ¡La amo! ¡Uf! 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 O sea, no había babies ahí en la versión original y era de Jocón, pero ahorita ya escuché por ahí como tres babies que no iban y que agregó y que definitivamente me encantaron. Seguimos. ¡Uf! El paso base de Lady Gaga. No puedo, no puedo con ese paso de Lady Gaga. Es como, o sea, es como un baile súper random. Esto fue demasiado épico desde el video, pero ahorita que pasó eso, estoy de verdad, o sea, yo estoy dividida porque yo sentía que sí estaba cantando vivo y estoy, o sea, completamente casi convencida de que estaba cantando en vivo, pero ahorita está medio rapeando, cantando y está haciendo su paso característico y el micrófono está por acá. O sea, probablemente esa parte sí estuviera grabada porque, porque como la captó el micrófono, no puedo entenderlo a menos que tengo el micrófono interno ahí que esté captando todo lo que canta y que no sea el micrófono que trae en la mano lo que está realmente captando su voz. No lo sé, pero el paso Lady Gaga base está padrísimo. ¿Se dieron cuenta? Lo intenté. No pasó. Vamos a ver qué nota fue. Eso, cantores, fue un sol sostenido 6. La verdad que para Ariana Grande, que es soprano, eso es mantequilla. Claramente para otras tesituras, pues no sería algo como que tan sencillito, pero ¡guau! Y aparte, obviamente, Melisma. ¡Ese Melisma final lo necesito en mi vida escucharlo de nuevo! Sí, definitivamente. ¡Uf! ¿Cuántas notas por segundo fueron esas? ¡Ay, no sé! O sea, va Fast and Furious. O sea, Ariana Grande en este momento es como que... Es más, compre, o sea, está cantando cada nota tan precisa y a una velocidad impecable. ¡Guau! La verdad es que creo que Ariana Grande está en su mejor momento, está en su mejor momento vocal y nadie puede negar eso. Y claramente Lady Gaga, pues, como siempre, ya sabemos que ella hace lo suyo y ¡guau! ¡Qué buena presentación fue esto! ¡Guau! Y ahora vamos con CNCO, que también me pidieron muchísimo en Instagram. Y bueno, pues, esa presentación la verdad que no he visto ni tantito, así que será a primera escuchada, a primera vista y a ver qué tal. ¡Venga! ¡Uf! 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 ¡Qué buena rola, cantores! ¡Qué buena rola! Híjole, no sé, estoy como que dudando si están cantando en vivo o no. Díganme ustedes en los comentarios si tienen algún dato que me ayude a saber si es... Es que de verdad, les juro que es muy fácil identificar cuando un cantante está cantando completamente en vivo porque hay cuestiones del cuerpo naturales que ocurren cuando alguien está cantando en vivo. O sea, como respiraciones, pequeñas disafinaciones que no tienen que ver con que un cantante sea malo, pero son pequeños detalles que tiene cualquier ser humano, incluso aunque sea un gran cantante, aclaro. Entonces, aquí no estoy escuchando nada de eso, está muy perfecto. Y para como el movimiento, incluso les digo, si van caminando las personas o moviéndose un poquito de un lado a otro, aunque tengan un excelente rendimiento y una excelente condición, hay pequeños detalles que notan que están cantando en vivo. Y no estoy segura desde la presentación anterior a esta que me esté pasando eso, ¿saben? No lo sé, no lo sé, me estoy poniendo conspiranoica, pero ¿qué opinan ustedes? Me interesa saber eso, los leo acá abajo. A ver, vamos a seguir. Lo puedo confirmar. O sea, de verdad, les prometo que aunque tengan la condición más perra de este planeta, les prometo que esos bailes extremos no se pueden cantar, o sea, no, es imposible cantar tan perfecto. Y sí, o sea, de verdad, ahora, les quiero platicar un dato interesante. En la industria de la música pasa mucho y yo me había dado cuenta, no sé si se los había comentado en otro video, pero ustedes van a decirles si están cantando porque no se oye igual al disco, no se oye igual al track original. Bueno, pues voy a romper algunos corazones aquí, pero es sabido dentro de la industria de la música que se graban tracks con la voz de los cantantes que tienen pequeñas cositas que no son tan perfectas para que parezca que sí están cantando en vivo, pero no son el track original, ¿me explico? O sea, no van a poner el track original porque sería muy obvio que están haciendo lip sync, pero graban una versión B en la cual dejan más detalles para que se escuche más orgánico y más natural, pero en realidad también pueden ser tracks grabados previamente. No está mal porque igual están ofreciendo más que solamente pararse y cantar perfecto, sino están haciendo un performance, hay movimiento, hay toda una dinámica, entonces creo que compensando todo eso, poniéndolo en una balanza, creo que eso no los hace malos artistas ni nada, simplemente es parte de algo que se hace ya comúnmente para proteger al artista y que el performance esté asegurado, vaya, que no haya errores, que no haya cosas así relevantes que puedan dañar o afectar a la presentación. Ups, lo dije. Ok, aquí vamos. Pues miren. Ok, la canción está buenísima, o sea, la canción, no lo podemos negar, está buenísima y me gustó mucho el concepto de su presentación, que es como ellos caminando en una alfombra roja. Ahora, no estoy muy segura que esto de la gente ahí hecha bolas sin cubrebocas me tenga tranquila. No sé, es mucha gente junta sin cubrebocas, no sé si es mi ansiedad por COVID, pero es como, ok, ¿qué está pasando ahí? Pero bueno, ellos están dándolo todo, creo que son unos artistas súper completos, su presentación está siendo muy cool y me gusta el concepto de ellos avanzando en la alfombra roja, está súper cool. La canción está buenísima. Seguimos. Uh, baila en cañón. Ok. Y quiero aclarar un punto muy importante aquí, cantores, que los artistas hagan este tipo de cosas para protegerse y hacer una presentación súper mejor, no quiere decir que sean malos cantantes, porque todos hemos escuchado a CNCO, a cada uno de los miembros cantando perfecto, increíble, y eso, insisto, no quita el talento de un artista, porque va a haber gente que diga, no, lo están cantando en vivo, no son talentosos, no pueden cantar en vivo. A ver, o sea, ellos ya han demostrado en otros clips, en otros momentos que cantan increíble, pero una presentación tan importante muchas veces se tienen que cuidar detalles que no entenderíamos, o sea, son tantas cosas, las luces, el que no sé qué, que la cámara, que el bla, 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 entonces este tipo de cosas se hacen para que todo salga mejor en ese momento, sobre todo si es una presentación en vivo. Así que ahorita que los vi bailando y dije, no, es que es imposible que bailen así de verdad y cantaran limpísimo, ¿no? O sea, creo que sería superahumano, ¿no? Y en ese punto lo entiendo. Ese melisme estuvo muy lindo, muy lindo, pequeñito, pero bien ahí, bien puesto. ¡Qué bonita canción! ¡Está muy linda! ¡Me gusta, me gusta! ¿Qué fue ese movimiento? ¿Qué fue ese movimiento tan intenso? ¿Me sonrojé? Ok, seguimos. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya que baila muy bien, Richard! ¡Richard! Desde el otro video le dije así y lo recuerdo. ¡Richard! ¡Baila increíble! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Baila muy bien! ¡No solo canta increíble! ¡No solo canta increíble! ¡Wow! ¡Me encanta que haya una boy band latina que nos represente este lado latino también! Como un poquito retomando este concepto de boy band que está ahorita súper fuerte, tanto en el K-pop, en su momento también One Direction. Y así entonces, no sé, o sea, estoy como que... Les digo que estoy dividida porque está ese pensamiento en mí, pero insisto, creo que hicieron una gran presentación. Creo que son unos dignos representantes como boy band latina que son. Y bueno, pues la verdad que muy bien ahí, muy bien ahí. Y ahora vamos con nuestros consentidos. BTS se presentaron en los VMAs y de verdad que yo no les mentiré. Por supuesto que esta fue la primera presentación que vi, recién salió, pero pues necesitamos reaccionar juntos y decirles qué cosas de la parte vocal me gustaron. Así que aquí vamos, venga. ¡Roland! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Junkook! ¡Ahí lo amo! ¡Se ve hermoso! O sea, es que no, no puedo. O sea, esto es mucha distracción. Me distraigo, me distraigo, me voy, me voy, me jala ahí. Este... ¡Ok! Aquí se escucha un poquito más que están cantando en vivo. Habría que revisar más adelante que yo con los demás, pero esto me pareció como que sí está cantado en vivo. No sé, me voy arriesgada a decir que sí está cantado en vivo, pero ya veremos qué sigue. Me gustó mucho porque creo que están en una pantalla verde. No sé ellos desde dónde hicieron esta presentación. Si ustedes saben datos que puedan como que complementar lo que yo estoy diciendo porque seguro hay cosas que no sé, pero a mí me parece que están usando una pantalla verde y me gusta como van seguramente a jugar con esto, pero no sé, cantores. A ver, ya voy a seguir porque necesito como que tener todo el panorama. Sí, sí se oye. ¿Saben qué escucho aquí, a diferencia de la presentación de Ciencio, que sí hay voces grabadas, pero no como tal, la lead, no la principal. En el caso de Ciencio, la verdad que sí lo tengo que decir, sí escuchaba que la propia voz, lead, o sea, la que lleva a lo principal, sí estaba grabada. Aquí no estoy segura. Me parece más bien que están grabadas algunas voces de apoyo, cosa que no es nueva, cosa que ya hemos platicado muchas veces en este tipo de presentaciones en vivo y que se usan mucho justamente, por eso se llaman voces de protección, para ir cubriendo, para ir envolviendo también la voz del cantante que está cantando en vivo. Entonces, aquí me parece que es más por ahí, no es que sea lip sync total. Sí, sí se oye. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo hay pequeños elementos que varían de la versión original que se escuchan muy de ese momento, como muy espontáneo? Sí lo pueden escuchar. Y ahorita me pasó con RM. Entonces, a ver, ya va J-Hope ahí. A ver, venga. ¡Hey! ¡Uh, bailan hermoso! A eso sí está muy cuidado, ¿eh? ¡Jimmy! ¡Uh! ¡Like dynamite! ¡Wow, oh, oh! ¡Uh! Sí, ahí está. Ahí con V nos podemos dar cuenta perfectamente cuando las T's tienen un poco de más aire. Ese es un claro ejemplo de cómo si está cantando en vivo la persona así se escucha el... Se escucha el golpe de aire del fonema que está diciendo en este caso como una especie de T golpeando con el micrófono porque se escucha el aire golpeando. ¡Pss! Como cuando T'sa. Ajá. Y cuando eso no está o suena muy poquito, muy difuminado, es cuando podemos decir ok, ok, esto está sospechoso. Pero en este caso yo creo que no ese es el caso. Seguimos. Ahí está, ahí está. La P's escucha mucho. ¡Uh! ¡Hay más sugar! Eso, eso sí. Si se den cuenta, o sea, se escucha muy distinto. Incluso les digo, aunque fuera esto, vamos a ponernos conspiranoicos y paranoicos y a ver, ok, está grabado sin un tratamiento tan así, tan claro, tan marcado como el track original, pero igual está grabado. Creo que aún así tiene muchos detalles que sí nos hacen pensar que sí está en vivo porque, por ejemplo, ahorita en la parte de Jimin ese flip al final como que no se escucha tan cuidado. Vaya, se oye como que sí está ahí en el baile, en el baile. ¡Hey! Ahí está. ¿Se dan cuenta también? Otro elemento que me hace pensar que están en vivo es que justamente los falsetes, hay algunos falsetes que están más airosos o incluso a nada de cortarse, vaya, lo manejan muy bien, pero, por ejemplo, esto en una versión así bien, o sea, en la original los falsetes no se oyen así como aquí que están como a dos de cortarse de repente, ¿eh? Entonces, ahí otro dato curioso. ¡Ay, vamos a fuerte! Ahí también es una variación, ¿se dieron cuenta que hizo dynamite? Eso no, eso no se escucha ni en la original y es más, si no estuviera cantando en vivo probablemente se escucharía mucho más cuidado, eso no estuvo tan cuidado, aunque sonó lindo igual, pero sí, sí están cantando en vivo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta como los hey se escuchan con aire? O sea, no se oyen hey, limpios, como en una grabación, se oye hey, se escucha el golpe del aire, o sea, se escucha muy marcado ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rolón! ¡Qué buena rola se aventaron! No la supero, de verdad, o sea, la estoy escuchando, escuchando. Ok, sí, sí, sí hay voces de protección aquí con BTS, claro que las hay, o sea, tampoco nos vamos a cegar y decir todo, pero, o sea, todo, 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 todo lo cantaron en vivo, sí hay voces de protección, sí, pues sobre todo, por ejemplo, los fills del final, todos los melismas y los adornos, vocales, sí, yo creo que sí están pregrabados, igual no son los tal cual, les digo, de la versión original, pero sí están pregrabados, pero yo creo que la voz principal aquí va guiando toda la canción, sí fueron ellos cantando en vivo, hay detalles que nos hacen confirmarlo y, ay, no lo puedo ocultar, me encanta esta canción y me encanta BTS y creo que, la verdad, me impresiona que estén como en los VMAs, es algo como un logro muy grande para un artista de K-pop y la verdad es que, qué padre, qué cool, me gustó. Cantores, eso ha sido todo por hoy porque ustedes lo pidieron, hicimos este video y, pues, me gustó muchísimo reaccionar a todas estas presentaciones, espero que a ustedes también les haya gustado, recuerden que si les gustó, le pueden dar like, comentar, compartir y no olviden suscribirse a este canal para más contenido y darle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram y también estoy en TikTok, nos vemos por allá, les mando muchos besos cantores, y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye. Oh, 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 oh Oh, 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 oh